Una historia irrepetible Irrepetible Un encuentro histórico Histórico Por primera vez juntos Jorge Medina Ando haciendo un pasadito, ya saben que ese es mi historia El mimoso Admítelo, acéptalo Claudio Alcaraz No me compro lo que se te atoje, me quiero este novio de amante Germán Montero Y a través del vaso yo las sigo viendo Ellos son Las Voces de la Banda Las Voces de la Banda Juntos en un solo escenario Prepárate La gira de Las Voces de la Banda Muy pronto Estará en tu ciudad Familia, nosotros somos Las Voces de la Banda Bienvenidos